En este video hablaremos de la vida de dos niños con diferentes estilos de vida. La historia comienza con el embarazo de sus madres, ya que una de ellas llevaba todos los cuidados necesarios, acudía periódicamente al ginecólogo y al nutriólogo, mientras que la otra no cuidaba su alimentación ni las cantidades que consumía, no practicaba actividad física ni llevaba control de su embarazo. En el hospital, un 17 de julio del año 2000, nació José, un bebé sano con un peso normal y sin complicaciones. Por otro lado, nace Angelito, un niño con sobrepeso. Al iniciar a consumir alimentos, la mamá de José realizaba sus papillas a base únicamente de frutas y verduras adecuadas para su edad, mientras que continuaba con la lactancia materna, se mantenía al pendiente que cumpliera con sus horas de comida y de siesta. Mientras que la mamá de Ángel dejó de amamantarlo y lo sustituyó por jugos y papillas industrializados con grandes cantidades de azúcar y de sal para niños de su edad. Lo que ellos no sabían es que al incluir tanto estos aditivos, su organismo se adaptaría a ellos y los haría una necesidad. La etapa preescolar es muy importante ya que se desarrollan hábitos en el niño que durarán a lo largo de su vida, porque en esta etapa obtendrán conocimientos de las personas que lo rodean. La mamá de José lo levantaba temprano para realizar su desayuno antes de ir a la escuela y prepararle una colación. Lo llevaba caminando al kinder para practicar un poco de actividad física. La mamá de Ángel por falta de tiempo lo llevaba diariamente en automóvil, lo cual no le daba tiempo de desayunar en casa ni prepararle un lonche adecuado para que él llevara a su escuela, por lo que le daba dinero para que él comprara lo que quisiera y Ángel aprovechaba para comprar papitas, dulces y refresco. En clase José, debido a la alimentación que llevaba hasta ahora y sus horas de sueño, tenía un mayor rendimiento y mayor aprovechamiento escolar, por lo cual era muy participativo y creativo. Le gustaba mucho leer y aprender cosas nuevas cada día. Estaba siempre al pendiente de sus clases y nunca tenía sueño. Por otro lado, Ángelito tenía un bajo rendimiento y falta de energía debido a su mala alimentación, por lo que se quedaba dormido en clase y nunca ponía atención. La adolescencia es una etapa muy importante, ya que es un periodo de crecimiento y desarrollo donde se adquieren gustos propios y una personalidad. José, en su etapa de adolescencia, continuaba llevando una vida saludable. Estaba físicamente activo, ya que le gustaba practicar diferentes deportes. Le encantaba el fútbol, la natación y se transportaba a diferentes lugares en bicicleta, mientras se mantenía constantemente hidratado. Si en la infancia no se inculcan los buenos hábitos, en la adolescencia es muy poco probable que los adquieran. Así que, por otro lado, Ángelito tenía un mal desarrollo y presentaba obesidad. Llevaba una vida sedentaria y una mala alimentación. Ocupaba su tiempo durmiendo, jugando videojuegos, viendo televisión y no tenía una hidratación constante, por lo cual se sentía cansado para realizar algún tipo de actividad física. Si tienes un estilo de vida como Ángelito, es muy probable que desarrolles obesidad, enfermedades crónico-degenerativas, por lo que no tendrás una buena calidad de vida. Elige una vida bien. Sé como José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!